El plan maestro es un plan que va a evitar que volvamos a llegar a este punto. ¿Qué es el plan maestro? Es un plan que dice de forma, por colegio, las inversiones que hay que hacer en este colegio en seis meses son estas, en siete meses son estas, en nueve meses son estas, en doce meses son estas. Y lo que queremos es aprobar de una vez también unas vigencias futuras para que terminado esto, ese plan se ejecute en el tiempo. De modo que no sea como, ah, por fin van a hacer los arreglos que hay que hacer, van a cambiar las cosas que hay que cambiar. No, que esté la plata garantizada para la continuidad y el mejoramiento. Y va a decir, y el mejoramiento, porque esto no debe ser para mantener, mantener es mediocre, que es avanzar realmente, para mejorar. Una institución educativa debe tener un plan de mejoramiento, que quiere decir, mire, este es nuestro sueño hoy, este es nuestro sueño mañana, este es nuestro sueño pasado mañana, de modo que nos vamos convirtiendo cada colegio en el colegio futuro. Gracias. 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 Gracias.